¿Cómo están? Hoy vamos a preparar agua fresca de ciruela. Ahorita es temporada de ciruelas, estamos aprovechando para hacer aguas frescas de las frutas que hay ahorita. Voy a preparar kilo y medio de ciruelas. Yo le voy a poner una taza medidora de azúcar, pero la cantidad es al gusto de cada quien. Y también tengo un litro y medio de agua. Ya las tengo perfectamente lavadas, las voy a poner en esta olla. Y también les voy a poner agua hasta que se cubran. Y las llevo en fuego. Y las voy a tapar para que hiervan más pronto. Han estado aquí en el fuego durante 30 minutos. Ya las voy a retirar. Aquí las voy a dejar hasta que se enfríen completamente. Ya están frías, las voy a machacar con la mano para quitarles el hueso. Ya les retiré todos los huesos. Se puede dejar así o moler en la licuadora, pero sin los huesos. Yo las voy a moler. Ya la tengo molida. Le voy a poner el azúcar. En la jarra donde la voy a presentar, le voy a poner el hielo. La cantidad es al gusto. Ya serví el vaso. Se vació la jarra. Ahora le voy a poner lo que me falta. Se debe hacer todo junto, pero como mi jarra está muy pequeña, la hice en pausas. Quedó bien sabrosa. Gracias por el favor de su atención. Les mando abrazos y nos vemos en la próxima.